En el mismo sentido de homenajear a las víctimas de esa tragedia, puedo hablar con mucho fundamento de aquel momento. Veníamos de una concesión y luego de una intervención que había hecho el Poder Ejecutivo Nacional a esa intervención. No la justicia o el Poder Judicial, moroso e ineficaz como siempre, no determinó culpables o responsabilidades penales sobre aquella situación. Dije hoy, y lo vuelvo a decir ahora, que no éramos nosotros precisamente los que descreíamos que la potencialidad del carbón, en cuanto no solamente a su calidad de combustible, sino de generar energía, la que insistíamos en llevar un proyecto de esa naturaleza, cuando durante precisamente la presidencia del doctor Menem y del ministro Cavallo, y también desde algunas voces de la provincia, yo quiero tener muy buena memoria, se hablaba de que había que abandonar el carbón y que había que dedicarse al turismo y a otro tipo de actividades. Lo cierto es que sostengo con mucho fundamento, con muchísimo fundamento, que la tragedia fue la que posibilitó que se iniciara una nueva política hacia ICRT, que fue la de hacer las inversiones que demandaban la actividad productiva dentro de la mina, la construcción de la termousina, pero esas inversiones no dieron los frutos que los trabajadores esperaban. No hemos podido todavía poner en marcha la generación y proveer al sistema eléctrico nacional la energía que deberían generar las usinas que se construyó a partir del carbón. Ni tampoco se construyó una figura jurídica que reemplazara a la intervención que fue acusada por los propios trabajadores de todo tipo de desmanes y de todo tipo de corrupciones. Entonces, en buena hora que hoy tratemos de encontrar una salida posible, realista a la situación del carbón y fundamentalmente a la actividad de la cuenca carbonífera, a mí me parece que no puede ser una excusa, alguien aquí habló en algún momento del déficit productivo, de la actual situación de la empresa para negar la posibilidad que efectivamente tiene esa economía como un gran aporte a la Argentina y un gran aporte a la provincia de Santa Cruz y especialmente a los pueblos de la cuenca carbonífera. Termino con esto, Presidente, con la salvedad que estamos de cara al 2030 con una serie de limitación a que no se podrá generar energía a partir del carbón, pero los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania nos indican que va a haber una moratoria y que la oportunidad del carbón sigue tan vigente como lo ha tenido siempre. Así que, primero, un homenaje a aquellas víctimas de esa tragedia que creo que sirvieron para que, o sea, sus vidas sirvieron para que ICRT o la cuenca carbonífera tenga siempre posibilidades de futuro, de progreso y bienestar. Nada más, Presidente. Gracias. Gracias. La Opinión Austral, 65 años de identidad santacruceña.